Con un desfile por las principales calles de Zaragoza en La Libertad, el personal docente y los estudiantes del Centro Educativo Monseñor Oscar Arnulfo Romero conmemoraron el natalicio 97 del Obispo Mártir, asesinado en 1980 por grupo de ultraderecha. Este tipo de actividades se realiza año con año para mantener presente en las nuevas generaciones el legado del también llamado Santo de América. Y como institución educativa pues llevamos el nombre de él y hacemos una fiesta grande, alusiva al mártir que hoy es Monseñor Romero y nosotros pues nos vestimos, todos los estudiantes, la dirección general y maestros nos unimos a esta celebración grande. Bueno yo pienso que el mensaje es en primer lugar se dice que nadie es profeta en su tierra, pues que nosotros rompamos ese esquema, que tenemos un profeta somos privilegiados de tener a Monseñor Romero en nuestro pueblo. Entonces que le quitémos la parte política, porque realmente Monseñor Romero no era político, a veces la izquierda lo agarramos, la derecha lo agarramos, o sea, no, veamos realmente el mensaje de vida y de fe que Monseñor Romero tenía para nuestro pueblo. Los estudiantes del Centro Educativo reconocen la lucha que realizó Monseñor Romero a favor de los más desprotegidos. Revivir y recordar a Monseñor Romero, todo lo que hizo por cada uno de nosotros, la lucha y que él murió por decir la verdad. Sí, porque nos hacen reflexionar, así como Monseñor Oscar Nufo Romero fue un, bueno, es un mártir porque luchó por la justicia, entonces nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de él. Luchó por los pobres y que dio la vida por nosotros los pobres y que él también se luchó por la paz. También pidieron por la paz en el mundo y en especial por el cese a la violencia en el país. Abogar por la paz, a incentivar a los jóvenes en valores espirituales, morales y cívicos que permitan a ellos tener un país con mayor libertad donde predomine la paz que tanto anhelamos en El Salvador y en el mundo en general. Y pues a través de la formación espiritual que les damos, consideramos que los jóvenes también pues son parte al llamado que hace todas las instituciones. Que los jóvenes analicen mejor porque, quieras o no, nosotros somos el futuro del país y si nosotros como de estos jóvenes nos metemos en cosas que no nos convienen, pues el país va a estar mal a futuro. Es para tener más paz en el país, para que todos estemos bien y no estemos como aquí, como en guerra, como está ahora el mundo, para tener paz en el país. Los salvadoreños anhelan vivir en paz y esperan que este tipo de actividades contribuyan a crear conciencia en los grupos que a diario generan terror y zozobra. Mientras tanto, en el Centro Educativo Monseñor Oscar Romero del municipio de Zaragoza, se celebró una misa como parte del inicio de las actividades conmemorativas en honor al arzobispo mártir.